Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Al anunciar mi voto favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, quisiera sumarme sinceramente al recuerdo emocionado para el bombero asturiano, el hoy Palacio, fallecido el 7 de abril de 2016, que estando fuera de servicio, acudió a una llamada para participar en la extinción de un gran incendio producido en un edificio al centro de Oviedo. A la familia Palacio Valle y a los solidarios compañeros del hoy de toda España, una multitud, les debemos su unión, su tenacidad, su esfuerzo y su guardia para hacer ver a la sociedad y a sus representantes en las instituciones la necesidad de disponer de un instrumento legislativo que clarifique funciones que ahora mismo tienen una gran dispersión regulatoria y vacíos legales. También es conveniente precisar unas competencias que no quedarán definidas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que mejoró la normativa en torno al servicio público que protege a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes, y también estableció medidas, aunque insuficientes, para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil. Precisamente, las carencias en la legislación fueron el origen de la desestimación judicial de la demanda de denización de daños y perjuicios presentada por la familia del bombero fallecido. De ahí que no deba repetirse en el futuro que la falta de concreción o las lagunas legales dejen desamparados a nuestros bomberos y no se vean reconocidos los derechos de un trabajador público fallecido o lesionado en acto de servicio, con mayor motivo si ha sido realizado una intervención heroica y ejemplar. Le honra a usted, señor Mayoral, reconocer que en la redacción de esta proposición de ley se han implicado muchos profesionales para detectar y suplir las insuficiencias de nuestra legislación y avanzar en aspectos claves para hacer homogéneas en todo el territorio nacional la organización y el funcionamiento de los sistemas de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, y facilitar los labores y mecanismos de coordinación en la gestión de emergencias por parte de las Administraciones. Finalmente, señora presidenta, unos segundos finales para señalar que el avance legislativo en favor de 500 parques de bomberos en los que trabajan más de 21.000 profesionales se quedaría corto sin el esfuerzo de las Administraciones para completar las plantillas, así como proporcionar material técnico y formación. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señor Martínez Zoblanca.